Y del 8 al 15 de diciembre se llevará a cabo la edición número 18 del Bogotá Short Film Festival, Festival de Cortos de Bogotá, Bogot Shorts, una edición que conjugará las realidades física y virtual. Este encuentro con el séptimo arte publicará hoy los nombres de los cortos que eran parte de las competencias. Este escenario que reúne las mejores piezas de cine en formato corto, estrena su edición con invitados internacionales, ganadores del Oscar y con lo mejor del talento nacional, bajo la frase ¿Qué te estás preguntando? Una búsqueda de la reflexión de las audiencias de nosotros mismos como festival de la sociedad en un año tan complejo como este, acerca de qué es aquello que le ha surgido como cuestionamiento en medio de la crisis que estamos viviendo. Hoy a las 6 de la tarde se conocerán los nombres de los cortos que eran parte de las competencias del festival. Los cortos en el caso de las plataformas van a estar abiertos para toda Colombia, la gente se podrá inscribir para tener su acreditación, pero también tenemos la posibilidad de que reciban acreditación física e incluso de que participen de forma virtual en Imaginatón, que es la Maratón Nacional de Realización Audiovisual. Un escenario que plantea valores como el respeto a la diferencia, rechaza la exclusión y la polarización. Esta edición del festival se realizará del 8 al 15 de diciembre, será una edición híbrida en donde la gente tendrá la oportunidad de ver los cortometrajes en diversas plataformas, tendremos la Cinemateca Virtual, tendremos también Movies, Mi OTT, Retina Latina y tendremos también diversas actividades abiertas al público a través de Facebook. A esto se suma la posibilidad de vivir este encuentro en físico con funciones en la Cinemateca de Bogotá y la instalación de un mercado para que los asistentes tengan una conexión con la industria en términos de networking, formación y financiación.